Oh, 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 oh Era Rodolfo un reloj que tenía la nariz Roja como manzana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Jalando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Música Pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Jalando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reloj que tenía la nariz Roja como manzana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó Y a Rodolfo eligió por su singular nariz Jalando del trineo fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Jajajajaja Jalajaja Allá va Rodolfo Jajajajaja Jala Jala del trineo amigo Música 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 ¡Oh, oh, oh, oh!